Willy Chirino recibió un homenaje en la presentación de la tercera temporada de Leyendas del Exilio y también recibió algunos reconocimientos. Fue sorprendido, por cierto, con una emotiva actuación. Irene Díaz nos acompaña en el estudio y nos amplía de lo que ocurrió allí. Buenas noches, Irene, cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como ustedes ya bien han dicho, una ceremonia llena de sorpresas y de emoción, lo que se vivió anoche en el Museo Americano de la Diáspora Cubana. A continuación, los momentos más destacados de la noche. En una noche dedicada a Willy Chirino, la música no podía faltar. Cantaron Lena Burke, a Mauri Gutiérrez y las hijas del artista. Él ha sido héroe, le ha salvado la vida a gente que a lo mejor eso fue en los años 70, que no lo saben. Es un honor estar esta noche acá, cantar para él. Yo estoy muy emocionada con esto porque la verdad es que es un honor poderle cantar al gran Willy, que es nuestro, es de todos, es ejemplo de cubanía para todos nosotros y que nos dio esa esperanza de libertad. Aquí está su familia, están sus amistades y es algo muy merecido. Está bien hacer el show para los demás, ya es hora que hagamos un show para él. En el evento de presentación de la tercera temporada de Leyendas del Exilio, antes de las actuaciones, fueron proyectados los dos primeros capítulos dedicados a Willy Chirino. En la tercera temporada hemos decidido que también son héroes los que están en tierra firme, los que son músicos, los que son escritores, los que son empresarios y tienen méritos igualmente contraídos en el campo de batalla. Willy Chirino es un caso sumamente especial porque es la voz del exilio. Es tan especial que le hemos hecho dos capítulos. Me han dicho Willy en el momento más traumático de mi travesía. Sobre todo vamos a descubrir al Willy Chirino no solo como cantante, sino como un hombre de pensamiento. Vamos a descubrir a un Willy Chirino muy familiar, muy simpático, muy emotivo y sobre todo los recuerdos de Cuba, de ese pinar del río que él tuvo que dejar siendo niño. Fue muy lindo, fue muy lindo porque conocí aspectos de la vida de Willy que yo no conocía. Todos van a ver detalles de su vida. El pueblo cubano siempre lo reconoce, lo recuerda, pero ya viene llegando y por todas sus grandes interpretaciones y yo creo que ahora sí viene llegando la libertad de Cuba. Todo el mundo lo está esperando, ya viene llegando, hay Cuba hermosa, mi primorosa, porque somos... Tras las emotivas actuaciones llegaron los grandes reconocimientos. Tenemos hoy dos premios muy especiales y creo que vas a disfrutar mucho. Primero, vamos a darse para Carlos, que Carlos lo reconoce. Lo tengas del exilio para que no se te olvide y lo tengas en la pared. Y también lo tengas encima de la mesita porque está hecho con mucho cariño. Yo el otro día estaba hablando con el alcalde y yo le pregunté a Willy, Willy, ¿tú tienes las llaves de la ciudad? Dice, sí, de todos los alcaldes, pero de este no. Y yo dije, ah, bueno, pues esto hay que arreglarlo. Así que aquí está el alcalde para darte la llave de la ciudad. La más linda de que tú has recibido. Yo no sé qué color empezar a dar las gracias a tanta gente por esta noche tan inolvidable para mí. Voy a empezar por la orquesta. Agradecer a estos dos increíbles estrellas que han venido a acompañarme y a cantar mis canciones. Lena Burke, qué maravilla. Amaury Gutiérrez, hermanos míos. Y naturalmente estas cuatro bellezas que están aquí, que me han servido a la noche Andy, Paul, Jessica y Nicole, Chiri. Ay, a Franco. Mira mi hijo que está ahí. A todos ustedes, gracias. América TV, Carlos. Gracias por esta maravillosa noche. Gracias a Lilo y la Plana. Y recuerden que la tercera temporada de la serie Leyendas del Exilio se estrenará aquí en América TV, tan pronto como este fin de semana. Así que el primero de mayo ya podrán ver ese capítulo inicial dedicado a Willy Chirino. Les dejo ahora con más noticias. ¡Gracias!